Estimado estudiante, bienvenido a este espacio académico del módulo Gerencia Estratégica del Marketing Internacional de la Especialización en Gerencia de la Internacionalización Empresarial de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Este módulo tiene como propósito analizar y comprender la importancia de las decisiones estratégicas de internacionalización aplicadas en la globalización de los mercados que permitan definir ventajas competitivas que sean sostenibles para lograr el liderazgo de las compañías a largo plazo basados en productos y servicios con valor agregado, identificando oportunidades a través del análisis de mercado y de la capacidad de la organización. El estudio de este módulo le permitirá responder preguntas como ¿Cuáles son los aspectos generales del marketing internacional frente al marketing estratégico? ¿Cuáles son las estrategias de posicionamiento de un producto en el mercado internacional? ¿Cómo estructurar el plan de expansión definiendo las estrategias y los mecanismos de control? ¿Cómo presentar ventajas competitivas de un emprendimiento basadas en herramientas actuales de gestión estratégica? Este módulo está estructurado en tres secciones formativas que apoyarán su proceso de aprendizaje. Primera sección, Orientación hacia el mercado, administración del marketing y el proceso de planeación del marketing internacional. Aquí se analizará la importancia de la gestión gerencial en la planeación del marketing y la implementación de estrategias para atraer clientes potenciales. Segunda sección, la estrategia. Se identificarán los diferentes tipos de estrategias que los líderes empresariales pueden aplicar para el posicionamiento del producto en mercados internacionales. Tercera sección, el plan de marketing y la métrica. Se identificará y analizará el mapa general de una organización a través del análisis de la situación actual, el enfoque del mercado hacia el producto, el marketing mix aplicado a las unidades de medición, la ejecución de la estrategia, los resultados del marketing y la rentabilidad de las acciones implementadas del marketing. Para lograr el objetivo planteado contarán con los recursos dispuestos en el aula virtual y la orientación docente. Todo especialmente diseñado para enriquecer su proceso de aprendizaje por medio de actividades prácticas y orientación profesional. Recuerden consultar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que surja en el desarrollo del módulo podrá realizarla por medio del foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.